El que dice lo que quiere le toca Escucha lo que no quiere son cosas de las leyes de la vida Y el que persigue placeres se choca Después de haber rezojado las rosas Con un camino de espinas Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo con la experiencia vivida Duele un triunfo convertido en derrota Lo digo con la experiencia vivida Porque hasta ayer me puse a analizar mi vida Y comprobé que mi loco afán por vivirla Siempre a mi paso la desolación Porque uno joven casi siempre se imagina Que puede hacer y deshacer pero se olvida Que las mujeres también tienen corazón Y así tomándola por diversión Las abandonan con él la querida Y así tomándola por diversión Las abandonan con él la querida Y el que cultiva engaño recoge traición Y juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Para mis grandes amigos Medo Escarpeta y High Yoga Y yo de tanto jugar al amor Y yo de tanto jugar al amor Y yo de tanto jugar al amor Como un colibril libando las flores Vivía yo conquistando corazones Y es que por gozar la vida De mis años derroché los mejores A las cosas vine a dar sus valores Cuando las tenía perdidas Verdad que Dios tarda pero no olvida Porque hoy pago el precio de mis errores Verdad que Dios tarda pero no olvida Porque hoy pago el precio de mis errores Dice un adagio que al que pega se le olvida Y que recuerda el de la ofensa recibida Pero esa regla en mi tuvo excepción Porque aunque canto siento sangre en mi alberida Soy como un barco que navega en la deriva Solo he invertido en un mundo de confusión Porque de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Porque de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y el que cultiva engaños recoge traición Y juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Sin un amor he quedado en la vida Después de tanto jugar al amor Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor he quedado en la vida Y de tanta confusión que he tenido Sin un amor he quedado en la vida 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 Sin un amor he quedado en la vida